En un rinconcito de la Patio Banderas Allí en mi Sevilla un día nací Y tuve por cuna bandango y solera Y por sonajero la feria de aporí Noche sevillana, divino tesoro El arca se duerme sobre mi rea Mientras la divina de los verdes maros Te asomaste en el patio pa' verlo soñar Son león, son león de la loma mía Blanca, rosita, la bril Me estás quitando la vía Y yo sin ti no puedo vivir Para que el canelito y el clavo Solo de mi alma me duele a mí De mi rinconcito de la Patio Banderas Buscando otro cielo un día me fui Y llevé mis coplas por tierras extranjeras Lo mismo que un ramo de rosada por él Tú ve cuánto quise brillante y oro Más de tanta gloria me llevé a cansar Y volví una noche a mi patio moro Pa' escuchar la copla de mi soleá Son león, son león de la loma mía Blanca, rosita, la bril Me estás quitando la vía Y yo sin ti no puedo vivir Para que el canelito y el clavo Son león de la loma mía Me duele a mí Y yo sin ti no puedo vivir En la loma mía Son león de la loma mía Son león, son león de la loma mía Estás quitando la vía En la loma mía Son león, son león de la loma mía Son león, son león de la loma mía